Hasta la comuna de Arauco se trasladó al ministro del Interior Andrés Chadwick junto a los subsecretarios de Obras Públicas, Vivienda, Desarrollo Regional e Interior para reunirse con el intendente Víctor Lodos y los siete alcaldes de la provincia de Arauco, con quien analizó y evaluó el plan Arauco Avanza que lanzó el presidente de la República el año 2012. Programa de desarrollo integral exclusivo para este territorio que contempla una inversión superior a los 175 mil millones de pesos en los ejes de vivienda, salud, desarrollo productivo y empleo, educación, ciudad y calidad de vida y desarrollo indígena, el cual lleva a la fecha un estado de avance del 50%. Yo creo que un porcentaje que tenemos evaluado es algo más del 50% de todos los recursos comprometidos y nos queda aún el presupuesto actual en ejecución, más la formulación del presupuesto para el año 2014 que le va a corresponder hacerlo en el mes de noviembre al presidente Miñera y en donde nosotros, como yo le he señalado, queremos que en ese presupuesto se mantengan las glosas, o se aumenten las glosas del plan Arauco a efecto de asegurar, como lo dijo el presidente Miñera, que este plan en su formulación original va a estar cumplido el año 2014 en su totalidad. Dentro de las iniciativas abordadas, el secretario de Estado destacó el mejoramiento de la conectividad que tendrá la región del Bío Bío con la Araucanía en el tramo Tirúa-Caraüe. Queremos contemplar y está contemplado en el Plan Nacional de Conectividad del País, la ruta que une y que unirá en el futuro Tirúa con Caraüe, con lo cual implica una conectividad entre la octava y novena región y la proximidad a la capital de la novena región, que es la ciudad de Temuco. Obra altamente subrayada por los alcaldes de Tirúa y Cañete. Y mi agenda principal como Tirúa es poder, primero, lograr el apoyo de los alcaldes de la provincia de Arauco, los otros seis alcaldes, el cual lo logramos, y que el gobierno se haya dado cuenta y comprometido a que la carretera no puede llegar solo hasta Tirúa, sino que tiene que tener continuidad para unirse con la novena región por la costa. Así que el gran anuncio, yo creo, para nosotros es de que se asegure la inversión pública con la carretera Tirúa-Caraüe. Eso para mí es una satisfacción y un buen avance para la comuna y en ese sentido me voy contento. He dado alguna respuesta concreta, como es la continuidad de la ruta P60 hacia Cañete-Contulmo para conectar con la novena, y también lo que se ha planteado en la ruta de Cañete-Tirúa-Caraüe, que nos permite crear polos de desarrollo mucho más interesante y atractivo para la provincia de Arauco. Otra de las obras destacadas por el ministro del Interior fue el aseguramiento de los recursos para la nueva Comisaría de Carabineros de Arauco y la implementación de los planes cuadrantes para el segundo semestre. Ya tenemos la buena noticia de que están los recursos ya aprobados para la comisaría aquí de Arauco y también los planes cuadrantes con su implementación en el segundo semestre. Ante esto, el alcalde de Arauco, Mauricio Larcón, valoró la inversión en seguridad y en obras viales indicadas por el ministro Chadwick. Contento, estamos hablando que ya está la disponibilidad de los recursos para la construcción de la comisaría de Arauco, un tema que nos preocupaba fuertemente, que también le preocupaba a Carabineros y a nosotros como comunes, y por lo tanto, estando en las lucas, viene lo otro ya rápidamente por delante. Pero también programas que son emblemáticos, como la última etapa de Arauco, luego por la costa, que es un tema que nos preocupaba fuertemente, que a permitir tener todo ese circuito debidamente pavimentado, la conexión entre la P20 y la P40, que también es un tema importante para nosotros. Cabe señalar que en la jornada se acordó que cada uno de los alcaldes deberá elaborar una cartera de proyectos de mejoramiento urbano para ser evaluadas a fines de mayo, proyectos que en total ascenderán a mil millones de pesos para toda la provincia de Arauco. Tras la jornada realizada en la hostería de Arauco, las autoridades de gobierno se trasladaron hasta la localidad de Carampangue, lugar donde vieron por inagudada la construcción del puente Elvar, viaducto que sufrió los efectos del terremoto y cuya inversión fue de 1.480 millones de pesos. Gracias por ver el video.